Y bien señor Wright, quizás quiera interrogar al loro para que nos riamos un poco Al loro, riamos, graciamos Chistoso, ¿te cree, no? Muy gracioso, sí señor, qué mal ganador eres con karma Un segundo Interrogar al loro, espera Que, que traigan al loro al estrope No, no, no Aguasil, traigan al loro No, no, no Diga su nombre, por favor ¡Su nombre! La testigo me inoc... La nación del finigo, aquí es su amo Hola, hola Es la mejor declaración de todas ¡Testigo! Hola, hola No, 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 no ¡Jajaja! ¡Jajaja!